Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Voy de Guiri por la vida que está demostradísimo que así nos va a todos muchísimo mejor El otro día a través de Facebook, Juan Aro me preguntó Amanda, ¿cómo se dice se me ponen los pelos de punta en inglés? Pues es una excelente pregunta, Juan, muchísimas gracias Como os podéis imaginar, no es I get my hairs off point o I get my hairs in point No, no, para nada, para nada Para decir correctamente en inglés se me ponen los pelos de punta Como te respondí y respondí a todos a través de Facebook Diríamos, it makes me cringe Repito, it makes me cringe Que literalmente significa que me hace pues encogerme, ¿no? Como se me ponen los pelos de punta Sea porque algo te desagrada mucho, te pone muy nervioso, te asusta, etc. It makes me cringe Otra opción muy válida es decir It gives me the heebie-jeebies Repito, it gives me the heebie-jeebies Heebie-jeebies no significa nada Es un sonido onomatopélico, ¿ok? It gives me the heebie-jeebies Otra opción también es decir It gives me the creeps Repito, it gives me the creeps Creeps viene de creep y el adjetivo creepy Como ya sabéis muchos por películas de miedo, etc. Vamos, que te pone los pelos de punta It gives me the creeps Y otra opción un poco más antigua Pero que también aún se escucha Es decir, it gives me the willies Repito, it gives me the willies Os garantizo que en este contexto no tiene nada de ordinario Es perfectamente correcto Así que como veis, hay muchas opciones, ¿no? It makes me cringe Como te respondí, Juan It makes me cringe It gives me the heebie-jeebies Repito, it gives me the heebie-jeebies It gives me the creeps O it gives me the willies Como veis, hay opciones súper prácticas Que os vendrán muy bien Ya que aprendemos aquí cosas Que normalmente no se aprenden en clase Así que no dudéis en hacerme llegar Vuestros comentarios, consultas, etc. No os preocupéis Cada semana más y mejor Aquí, en elproctamanda.com